Me imagino que la Junta Exploradora, mejor dicho, la Misión Exploradora de la ONU, viene a investigar las condiciones para determinar la instalación de la SISI en el país. Seguramente va a pedir la reforma, derogación de varias leyes que están pendientes de hace meses y que no se ha podido lograr aprobar aquí en el Congreso Nacional, porque ¿qué va a venir a hacer una SISI si no hemos reformado el Código Penal, que tiene penas irrisorias contra delitos de corrupción? ¿Qué va a venir a hacer una SISI si no hemos aprobado la Ley de Colaborador Eficaz? ¿Qué va a venir a hacer una SISI si hay varios decretos sin aprobarse para quitarle los obstáculos al Ministerio Público y a la SISI misma para que pueda investigar casos de corrupción? Entonces me imagino que eso va a ser lo que van a plantear los de la Misión Exploratoria, porque ellos llevan un informe a la ONU y la ONU determina si existen o no existen las condiciones para que vengas a Misión Internacional. ¿Está en la agenda del gobierno tocar estos temas en el Congreso Nacional para derogar todas esas leyes que usted me habla, que incentivan la corrupción y el lavado de activos? Bueno, en la agenda está. De hecho, yo soy el diputado que ha presentado como el 90% de los proyectos de anticorrupción en el Congreso Nacional y estoy a la espera que se aprueben varios proyectos que yo he presentado. En agenda está. Ahora, tenemos un enorme problema de conseguir votos aquí en el Congreso porque yo veo a ustedes entrevistando a diputados de varias bancadas y esa gente se autodenomina como héroes y heroínas anticorrupción, pero cuando está ahí el dictamen que hay que dar el voto, ya no quieren dar los votos. Entonces, no me explico cómo pueden tener esa autoridad moral para criticar al gobierno cuando no hemos podido aprobar estas leyes porque no hay votos. ¿En torno a eso, con cuántos votos cuenta el Partido Libertad y Refundación para lograr toda esta derogación que son tan importantes para el éxito de la lucha contra la corrupción? Bueno, tenemos 50 votos de Libertad y Refundación. Yo espero que el PCH, que ha sido un abanderado también anticorrupción, pueda dar los 10 votos tal cual lo han establecido en los medios de comunicación. Habría que ver el Partido Liberal y el Partido Nacional. Lo cierto es que a estas alturas del partido, como se dice, no hemos podido aprobar esas leyes. Ahora, hay diversos expertos en la materia, manifiestan que hay diversas libertades que se le podrían o se le deberían de dar a la SISI, si se concreta la llegada al país, como la independencia financiera y también la facultad de ser creyente adhesivo. ¿Qué opina usted en ese sentido? Bueno, eso hay que aprobar el proyecto que presentó la diputada Hortensia Zelaya, más conocida como la PCHU, que darle un rango constitucional para que pueda presentar directamente requerimientos fiscales en delitos de corrupción, o sea, con las mismas funciones que tiene el Ministerio Público. Pero si no podemos conseguir 65 votos, no sé si vamos a poder conseguir 86. Aquí la verdad es, ya dejándose de cuento, es que hay muchos diputados que están metidos en actos de corrupción, están metidos en lavados de activos, representan lavadores de activos, representan corruptos, entonces todos los días están obstaculizando la aprobación de estas leyes. Comparte lo que manifestó el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomei, que indicó que antes de que termine este año ya estaría este acuerdo listo entre el gobierno y la ONU. Yo espero, yo espero. El gobierno tiene voluntad política, pero hay que ver los resultados que arroje esta misión exploratoria, que es la que va a informar a la ONU en qué condiciones está el país en términos de combate a la corrupción con las leyes existentes. Así que hay que esperar, el gobierno tiene toda la voluntad, creo que la Junta Directiva del Congreso también tiene voluntad de que estas leyes se conviertan, estos proyectos se convierten en ley, pero no es tan fácil, hay mucha oposición aquí en el Congreso para que eso no suceda. Es fundamental la elección del próximo fiscal general de cara a la que va a trabajar de la mano con la Sisi, si llega a venir al país. Ante esto preocupa lo que denunció el día de hoy el abogado Alejandro Alvarenga, quien renunció a sus aspiraciones a ser fiscal general porque manifiesta que esto ya está arreglado, que ya está dicho el elegido por el poder que sería en este caso el abogado Mario Urquía. Bueno, siempre fue así, yo lo denuncié en el momento, siempre fue así y no creo que cambie porque lastimosamente el proceso indica que hay que elegirlo aquí en el Congreso Nacional y en el Congreso Nacional quienes existen son políticos, partidos políticos, y los partidos políticos, especialmente sus cúpulas, se ponen de acuerdo y determinan quién les interesa más para ser fiscal general, magistrado a la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Cuentas. Gracias.